bueno pues hoy es el tercer día de noviembre perdón de diciembre diciembre estamos en diciembre ya pero pues como se puede ver aquí en el cielo se ven nubes se ven estas nubes que llegan del norte en este tercer día del mes de diciembre ya no tenemos el sol de la semana pasada el frío se nota todas las mañanas cuando se hace de día los frenos y los frenos de este coche también se notan cuando freno así vemos cómo está el tiempo ya no sopla que el viento tan interesante que tuvimos este tras dos semanas anteriores aunque la semana climatológicamente ha sido relajada muy tranquila hablando del tiempo aquí con mucho cuidado y parece ser que a lo largo de las horas se esté nublando cuanto más hacia el norte más nublado está aquí no estaría de más que lloviera sí que lo hizo un poco esta semana pero nada cuatro gotas mal caídas las que y así está el tiempo hace fresco lo que pasa es que ahora a las horas centrales del día se está bastante bien pero hace fresco y os digo que cuando se hace de día el frío se nota mañana de primeras horas de la mañana hoy hemos salido más tarde de lo habitual está tarde el negocio y ahora pues llama a casa que ya el día está ya está prácticamente hecho vamos con el cruce ahí bajo detrás de los túneles estos de otra cámara los puentes esto es de santa bárbara y el cruce con la cara con la cara con la carretera de terapia qué lo tenemos ahí bajo ya así estaba el sábado por la mañana día un poco nublado y con con estos cielos un poco y fin de nubes ya no está de empezar como estaba la semana pasada pues un saludo y hasta otro vídeo a ver y y y y y y Gracias.